Hola amigos, todos me pidieron que hiciera una rutina de la noche y la voy a hacer ahorita que está muy, 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 muy noche. Y mami me dijo que podía abrir un juguetito que no sé dónde está porque me corté muy bien. ¡Vamos! Creo que voy a llenarme el cabello primero. Ajá. Creo que así es suficiente. Se villanme los dientes. Y eso es importante. Adiós. 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 Ablaza. Adiós. ahora me voy a limpiar la boca a ver los amiguitos quieren saber cómo es tu cuarto puedes empezar enseñándoles que tienes en tu en tu baño aquí tengo la toallita cada día cuando está muy sucia mami me la cambia y aquí tengo labial es de niños aquí tengo mi peine y tengo perfumes y este es de grape de uva este es de sandía este es de blueberry arándanos y este es de strawberry fresa y qué más tienes ahí ese es tu jabón para las manos mira se le ha salido el jabón y acá tienes me que con tu cepillo y tu pasta tiene diferentes caras aquí tengo para mis uñas y aquí tengo un cullar si me lo quiero poner ah bueno aquí tengo otra aquí tengo dos pulseras y aquí tengo un peine mira ah tienes una cortina de frozen mira que grande está mi baño a ver vamos a ver qué grande está la bañera mira qué bonito y tengo mi shampoo aquí es de fresa y es para niños y ahora les voy a enseñar mi cama y todo que está alrededor de mi cama todavía me falta algunas cosas en mi cuarto como mi escritorio y todo eso ah bueno aquí tengo una cobija de frozen y tengo una almohada que puede hacerlo así con lentejuelas y tengo una cobija de frozen como todo frozen aquí y princesas ajá porque frozen es princesas y tengo esto también que va con esto en 10 juguetes abriamos de estos ajá antes sabríamos de esos mira Elsa y Ana ajá todo de Elsa y Ana aquí mira oh qué bonito es este de los Pikmi Pops no y ajá y tengo una lamparita porque tengo mucho miedo de la oscuridad no en el apartamento viejo yo dormía a par de ti por eso no tenía miedo ajá dormíamos a la par pero mami está todo allá mami está lejos ahora pero yo puedo caminar yo voy a estar a la cocina y después para tu cuarto sí, eso es verdad y mira tengo otro oh qué lindo tengo mi colección mi colección de mis squishies aquí ajá estos son de las LOL ¿no? que también sacamos en Villa Juguetes ajá mira ¿y aquí? aquí tengo más squishies mira oh estas son las que sacaste en el reto que hiciste con papi ¿no? sí aquí tengo mis bebecitos oh bebecitos ña ña y mira hablando de bebecitos yo veo un bebecito por allá arriba ¿dónde? mira un bebecito mami me dejó abrirlo porque lo porté muy bien y me dejó abrirlo en mi cuarto en mi cama ajá mira también tengo una guitarra ajá tienes la guitarra de coco y ahí tienes otras cositas juguetitos más mía mía ¿ya la llama Snooby? ajá ajá están mis zapatos y hay algunos ahí abajo. Y también tengo mis pijamas. Mis pijamas están aquí. Aquí. A ver. Eso. Ahí están las pijamas. Y tengo un sandía. Tengo uno de ¿cómo se llama? Emojis. Y mira, un penguino. Y esto es como que da hasta aquí. Todo hasta aquí. Que se cierra. Es una pijamita. Es como un wansi. Este de Shopkins. Y tengo uno de Shopkins ahorita. Y este de Moana. No es de Moana. Este era de Avalor. Y estos son los que yo usaba con esta bebisita. Ajá. Y los tienes ahí para que te queden de recuerdo, ¿verdad? Aquí están todos mis vestidos. Hasta aquí llega. Ajá. Y aquí están todos mis jackets. Tengo mis faltas aquí. Mis chores aquí. Mis mangas cortas aquí. Aquí están mis camisas mangas largas. Y camisas un poquito marcas. Mangas cortas de aquí. Ajá. Y ahí están mis pantalones y toda mi ropa de cama. Ajá. Ajá. Y como les digo, todavía necesito una alfombra, otro mueble para poner mi ropa y mi escritorio. Ajá. Todavía. Todos esos tres. Ajá. Falta. Pero tengo la alfombra, solo que no lo hemos puesto aquí. Ajá. Ajá. Este es un bebecito del Nuko que nos envió la compañía famosa. Ajá. ¡Wow! Ajá. Con fuerza. Ajá. Ya casi. Ajá. A ver. Eso. Llábalo. Eh, trabajo en equipo. ¡Jo!ite. ¡Qué cuerito! ¡Está bien sobra! Ay, mira qué cuerito más lindo. Ay, ¿se puede a chupar su dedito? ¡Oh! Parece que sí, ¿no? Sí, mira. ¡Oh! A ver, ¿será que ya sale el Pepe? El chupete. ¿Sí? ¿Ya salió? ¡Ay, qué bien! ¡Oh! ¡Oh! Tiene un elástico. Ok, yo te ayudo. Ahí está. ¡Mira qué bonito! Para hacer un cuartito de unos bebés chiquititos. ¡Mira! Está bien lindo el fondo. ¡Oh! ¡Ay, mira qué bonito! ¡De veras! ¡Mira qué bonito! ¡Sí tiene chiquititos! ¡Oh! ¡Qué piecitos más bonitos! ¡A ver! ¡Oh! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Oh! ¡Mira qué piecitos más lindos! Se ven como los míos cuando yo estaba chiquitita. ¡Ajá! ¡Mira! Tiene como un chupetito. ¿Un chupetito? ¡Ay, qué lindo! No le cabe casi. ¡Ay, pero mira la carita! ¡Qué linda está! Y tiene esta bandita en el cabello. Y esta es como una mascotita la que tiene aquí, ¿no? ¡Mira! Tiene un vestidito con la misma forma que la diadema. ¡Ajá! Y tiene un chupetito también. ¡Mira! Tiene un bonito. ¡Ay! ¡Ay, mira! Tiene un pantaloncito. ¡No me había fijado! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está ayudando! ¿Ves? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está llorando! ¡Pobrecita! ¡Mira qué linda! ¡Se está durmiendo! ¿Se puede chupar el dedito? Con un poco de dificultad, pero se le puede chupar, pero no se le queda ahí el dedito, ¿no? Ni se lo puede sacar así. ¡Oh! ¿Ves? Como que es la primera vez que se lo está chupando. Y la pancita es bien suavecita, ¿no? Sí, mira. Tiene como algo de aire en la pancita. Sí. Y ya me voy a acostar, amigos. Gracias, Nami. Buenas noches, amigos. Adiós. Buenas noches. Adiós. Bueno, yo le doy las buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.